Bienvenidos por estos lares, hoy les traigo un nuevo vídeo así que no se pierdan esta nueva travesía Bueno y resulta que esta vez nos fuimos para Salento y sus alrededores Esta vez nos dio por acampar en Valle del Cocora Así que iniciamos muy tempranito nuestro recorrido Desde Cali pasamos por Armenia Ahí pueden ver un poquito de esa escultura muy bonita cuando pasan por Armenia Y bueno acá más adelante ya nos vamos adentrando a la zona de Salento Uno de los sitios más visitados aquí en Colombia Aquí pueden ver sus montañas ya, la callecita, la subida, su oscura subida de ahí para allá Entonces para que tengan en cuenta que los pedajes subieron en este 2024 Y bueno ya llegando a Salento estaban en plena feria Todo era súper festivo, habían tarimas Entonces además de recorrer el pueblo, de hacer la subida al mirador Pues también en la noche pues había actividades que podías disfrutar Eso sí, como siempre les recomiendo si van a llegar, lleguen temprano Porque la entrada estaba súper pesada Había demasiada gente pues en plenas fechas de vacaciones, de inicio de año Esto es lo que pasa en Salento Como llegamos al mediodía entonces aprovechamos, caminamos un ratico y almorzamos El almuerzo está de alrededor de 15 mil y 17 mil pesos y el plato predilecto es la trucha El plan principal de este paseo, de esta ruta era acampar en Salento Ya habíamos estado en Salento pero esta vez queríamos acampar Aguantar frío, no mentiras Es una zona muy fría entonces la idea era como ver esa experiencia Qué tan frío era, la última vez que fuimos era demasiado frío Entonces vimos que el clima estaba como bueno, estaba como chévere Entonces dijimos no vamos a aguantar Entonces aquí la recomendación, aquí empezamos con las recomendaciones Y es que si van a acampar en el Valle del Cocora Por favor lleven, si son friolentos lleven todos los implementos para el frío que puedan Porque en realidad se hace demasiado frío La zona donde acampamos es como un restaurante Tiene zona de camping y se llama Valle del Cocora Tienes acceso a los baños, a tu papel higiénico, a tus cosas Obviamente para el camping siempre tienes que llevar todas tus cosas necesarias Implementos necesarios Este tuvo un valor de 40 mil pesos la noche por persona Para que lo tengas en cuenta Eso sí, llevando tu carpa Igual allá también tienes la opción de alquilar las carpas que ellos tienen En la tarde-noche hicimos el plan de subir al mirador Y también era la primera vez que subí al mirador Y apreciaba el atardecer, siempre había sido de día Entonces fue como algo diferente del viaje esta vez Si te gusta la fotografía y las antigüedades Pues fíjate que bajando del mirador, no por las escaleras Encontramos un museo fotográfico Tienen diferentes cámaras retro de diferentes años Unas todavía en funcionamiento Unas en venta también Y también tenías la opción de tomarte una foto a la antigua Tienen muchísimas cosas enfocadas a la fotografía Correas, las mismas cámaras coleccionables Muchas fotos del pueblo Eventos icónicos Espacios Yo quedé maravillada y con ganas de haberme traído una de esas cámaras Bueno, ya queda para la próxima visita En la noche regresamos al pueblo Así que si a ustedes les gusta la rumba, la fiesta Disfrutar un poquito del ambiente nocturno Pues los primeros días del año En enero siempre hay fiestas en Salento Habían tarimas, concierto gratuito Bueno, el ambiente era muy, muy chévere Y después de la fiesta nos fuimos a acampar al Valle del Cocora La ventaja de acampar es que tú puedes llevar tu propio alimento Entonces ahí te puedes ahorrar como en gastos Te sale mucho más económico que hospedarte pues en un hotel o en un hostal Más disfrutas del ambiente al aire libre La noche súper estrellada Bueno, el plan del día siguiente era visitar Manos del Cocora Un mirador donde vos puedes aprovechar para tomarte fotos Es muy bonito Eso sí nos sorprendió Que hace mucho no cobraban la entrada Y ahora pues vale 15 mil pesos Pero la verdad vale la pena porque lo han organizado muchísimo más Está muy bonito Tienen una zona de girasoles Tienen un espacio o una rutica para hacer un recorrido Tomarte fotos Es muy bonito Esto es solo una pequeña parte de lo que puedes encontrar Porque la verdad no me alcanzó para hacerle video a todas las zonas Donde vos puedes aprovechar, hacer la parada y tomarte la foto Y aquí te va otra recomendación Y es que si vas a hacer este recorrido Porfa madrugá Que eso se llena muchísimo Nuestro plan era parar aquí en el mirador del Cocora Y luego subir hacia la zona de las palmas Donde están todas las palmeras icónicas de este lugar Que es mucho más allá La gente tiene fotos de una mano muy icónica por acá Pero por ahí pueden ver Miren la fila tan tremenda para tomarse foto en la mano El hecho es que les recomiendo parada fija por aquí Una vez que salimos de aquí del mirador Empezamos a caminar para ir hacia el Valle de las Palmas El famoso Valle de las Palmas Era nuestra primera vez yendo hacia ese dichoso valle Y nosotros dijimos No, pues vamos a caminar Han dicho que hay una zona por donde uno camina Y es gratuito No tienes que pagar nada para llegar al Valle de las Palmas Pero, oh sorpresa, más adelante Antes de continuar no olvides suscribirte Darle like, me gusta Y luego compartir este contenido La caminata al Valle de las Palmas Puedes hacerlo en caballo o a pie Pero si lo quieres hacer en caballo Tienen diferentes planes Por aquí te dejo los precios Y el que más se adapte a tu presupuesto Pues es el ideal para ti Como les comentaba Empezamos la caminata Según nosotros hacía el Valle de las Palmas Y resulta que ya es por otro sitio la entrada Y pues esa entrada tiene costo Sin embargo no sabíamos Y así emprendimos la caminata Pensando que íbamos a encontrar un atajo Para luego llegar al Valle de las Palmas Así que empezamos a caminar Igual nos gusta muchísimo como estas caminatas Así en medio del verde Y la naturaleza Empezamos a subir y a subir y a subir Y en el camino pues nos encontramos A otras parejas más Que querían hacer la misma hazaña que nosotros Lo chévere de perderse Es que se pueden encontrar estas joyas Sin haberlo planeado como tal Entonces bien por ese lado Lo único es que nos dijeron Que íbamos subiendo Disque para el Nevado del Tolima Imagínense Así que no hubo más de otra que empezar a bajar Eso sí caminamos muchísimo Entonces ya estábamos cansados Mi recomendación es que si quieren hacer esta caminata No se dejen coger mucho la tarde o la noche Porque no hay señalización Para allá no había mucha gente Estuvimos de buenas que iban bajando unos guías Y tuvimos la oportunidad de preguntarles Luego sí llegamos al sitio que era Aquí es la entrada al Valle de las Palmas El Valle del Cocora Tiene un costo de 20 mil pesos La entrada como pueden ver Es una zona muy organizada Muy bonita Y que le siguen dando forma Es una caminata también larga Y también hay varias subidas Entonces les recomiendo Que miren ahí si les da para hacer las dos cosas Importante Lleven su buen bloqueador solar Su sombrerito o su gorra Porque el sol estaba tremendo ese día Como ves es una zona verde muy tranquila La parte de las palmas me parece bellísimo Estaba como paisaje de película Como les digo siempre Si quieren aprovechar todo el día Tienen que madrugar Porque puede que no les dé el día Para hacer como todas las cosas al mismo tiempo Tanto el mirador Como el Valle de las Palmas El recorrido por la zona verde Que les mostraba anteriormente Lo que nadie muestra son Como se dice Los palos de filas Para tomarte foto Recomendadísimo que hagan esta parada Y bueno luego del trajín Nos fuimos a probar las delicias de Salento También empanada de maíz por ahí Disfrutamos del ambiente del pueblo De los diferentes espectáculos Y cositas que veíamos por ahí en la calle También pueden ver que hay mucha zona de artesanía Entonces aprovechar para comprar Apoyar local Y hay más Al día siguiente Madrugamos a un pueblo muy cerca de Salento Que es muy popular Por sus calles coloridas Sus casas llenas de colores Y este es Finlandia Resulta que tienen un mirador muy popular Que se llama Mirador Encanto Que recrea la famosa película Donde se muestra la historia La diversidad y la belleza De nuestro bello país Valga la redundancia Finlandia también es un pueblo Y un lugar muy concurrido Pero creo que es un poquito Más acogedor Que Salento Sin embargo los dos son sitios espectaculares Me encantan los dos Para llegar al mirador Simplemente lo que tienes que hacer Es preguntarle a alguien Por ahí cualquiera Te va a responder sin ningún problema Nosotros no sabíamos Así que hicimos eso El mirador queda en un sitio Que es como una especie De centro comercial Donde apenas llegas A encontrar artesanías Y cosas muy bonitas Para que te lleves recuerdos Comprés tus buenas roanas Sombreros En fin La entrada al mirador Encanto Tiene un valor de 10 mil pesos Y con eso tenés derecho A tomarte fotos En las réplicas Que tienen aquí de Encanto Tienen también otras zonas Para tomarte fotos Muy bonitas El mirador Aquí pueden ver la réplica De la casa de Encanto Donde pueden asomarse al balcón Y disfrutar de la vista Y esto ya es por dentro de la casa Es muy bonita también De todas las zonas y las atracciones Esta era como la que estaba Más desocupadita Resulta que llegamos casi al mediodía Entonces estaba lleno La idea es que te relajes También que tengas mucha paciencia Eso sí Pero que disfrutes De todos estos espacios Algo chévere Es que también tienes la opción De comprar tus fotos Que te toman con cámara profesional O sea puedes tomarte tus fotos Con tu dispositivo Pero te ofrecen la opción De que elijas las fotos Que más te gusta Que te tomen con la cámara profesional Hay diferentes paquetes Nosotros compramos un paquete De 20.000 Que incluye fotografía impresa Y además todas las fotos digitales Enviadas directamente a tu teléfono En formato de alta calidad Luego regresamos a las calles principales De Finlandia Y nos encontramos con este lugar Que se llama Beautiful Creation Antiques Donde vas a poder encontrar Diferentes elementos Y cosas de colección O sea tenían un tocadisco De hace muchos años Súper bien conservado En funcionamiento O sea vas a encontrar Desde libros hasta antigüedades Si te gusta todo esto Es un buen lugar para que visites Si van en moto Les recomiendo un parqueadero Ya que estaba muy lleno Nos pudimos parquear En el Hostal San Antonio de Finlandia Ahí encontramos espacio Para poder guardar nuestro vehículo Si están buscando donde almorzar Les recomiendo Patio Plaza en el segundo piso Almuerzos de 10.000 pesos Entonces es como el lugar más económico Que pueden encontrar Y para finalizar este borondo Que nos dimos por Finlandia Pues obviamente Como irnos sin probar Un buen café De esta tierra cafetera Eso si nos hizo falta Fue el mam Les invito a que disfruten De estos planes De su bella gente Así que si te gustó este video Por favor dale like Suscríbete Comparte Para llegar a más personas Y seguir subiendo contenido Nos vemos en la próxima Chao